Te toca. No puedo a nadie. Tienes que mentir. Dirías que viste entrar a otro al baño. Da igual quien sea. Pero a ti te ha querido alguien, Lu. Creías que siendo la más elegante, la más rica, la número uno de la clase te iban a querer. Cállate. Pero no te quiere nadie. Ayer todavía pensaba que esto era una película de terror con dos monstruos que se peleaban por la damisela en peligro y ahora ella tiene lágrimas en los ojos por dos monstruos que no valen la pena, cariño. Y un hijo de puta que nos vino a joder la vida a todos, ¿verdad, Polo? Quizás el monstruo no quien cree, ¿no? Vale, pero por favor... No, no, no. ¿Podemos hablar un momento? Sí. Pero primero te vas a tener que limpiar la camisa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no haces, Lu? Joder. Me jodiste la vida, pemejo. No, Lu, yo solo quiero... Madre mía. Voy a poner la de gasmas. No, si yo te quiero. Perdón. Me jodiste la vida. Me jodiste la vida. No, yo solo quiero... Me jodiste la vida. Y yo, yo solo quiero... Fue muy difícil. Porque tu querido hijito... Te puso los cuernos con una vaina. Sí, a mí. ¿Te lo pueden creer? Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada y excepcionada de la gente a la que realmente le doy el apoyo, ¿verdad, Karina? Pero se acabó. Están idiotas y creen que me van a tomar por tonta y van a salir andemnos. ¿Por qué no va a ser así? Si estoy así es porque me arde el alma de saber que los seres humanos más increíbles que he conocido vuelvan a pasar por toda esta mierda como fue con Marina. Porque no se lo merecen. Si estoy llorando, se me quiebra la voz. Y no sé qué hacer es porque... I have feelings, bitch. ¿Te acuerdas todas las veces que papá te preguntaba que no había rotulado tú? O que no había manchado la vez en un grado, que no había tomado la vez en su pelo? Necesito una historia más. Lo necesito que mintas. Pero esta vez no es por mí, sino por ti. Por favor. Pero yo no lo hice. No. Pero empecé. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola?